Vamos, vamos, los pibes Eh, eh, eh Ah, bien pillo gato, eh, no te regale Che, amigo, ¿no sabe dónde hay un Uber? Anda la concha de tu madre, entonces, si no sabe Este pensá que vos a mí me va a decir que no Uh, está en rojo Tengo que parar, si está en rojo, paro Uy, mirá vos, amigo No te lo puedo creer, boludo No te lo puedo creer ¿Qué aprendimos hoy, amigos? Que nunca Hay que parar en un semáforo en rojo Siempre le he mandado, siento, pum Chocar a todas las viejas que se crucen en el medio Eh, alta nave, vieja Está re-tuning Conducción temeraria, seiscientos Le voy a poner una multa y a chuparla Uh, entonces Si eso es de la consecuencia, yo también quiero una multa Vale, que sí Oye, mirá, como si has hecho el final, te voy a decir que sí, eh Es el que más me ha hecho reír en las últimas dos semanas Eh, ah, eso es un recumplido, listo Hoy se coge Joda ¿Cómo? No, que hoy se coge un autobús Y me voy directo a una cita contigo Ah, dispara Deja de decir ya, baba ya es Me cago con mi máquina Venga, tira para afuera No, pero derecho, pelotudo ¿Qué es, pelotudo? Pelotudo es que sos una persona muy gentil y honesta Laburadora y humilde Ah, shocker, hermano, gracias Pelotudo de mierda Dale, mandale No, de mierda ya no, eh Escucha, yo... Me dijo, esas son las traves Y sí, pum Se subió a mi moto y la traje acá a una tienda a comprar ¿O no? Y aquí estáis Y acá estamos Cinco años de novio ¿Le parece a usted? Hostia, ya toca casarse en todo Ponle el anillo ¿Tiene novia? Sí Un buen pedrusco ¿Que tiene novia? Obvio, tengo novia ¿No sabía? No ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? Mi verga No, ¿cómo era que se llamaba? Uy, me confundí Perdón ¡Uy, no! ¡Estilo! Por supuesto, cabalieri Apunte mi número Eh, de una A ver cómo es tu número, abogado Porque sirve siempre un abogado Sí Para, tenedlo acá colgado Bueno, no No siempre soy abogado También soluciono problemas, ¿eh? ¿Ah, sí? Uy, yo tengo un problema ¿Qué problema? Necesito un abogado Ah, bueno, perfecto Se lo puedo solucionar Muy bien, el chino, ¿eh? Me gusta el chino Claro Quiero yo a la sándera, yo creo Me cago en la puta No me dejan ni guardar un puto No me roto el teléfono Bueno, pero Girame el suelo Con lo que cuesta, joder Te cuesta un huevo Dale Probale todo Se pusieron ¡La borra, la borra! ¡La borra, compa, la borra! ¡Ah, ah, ah, ah! Me meto contigo ¡Uy, no puedo arrancar! El poli... El poli... ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¿Dónde vas, puto hippie? ¿Eh? ¿Te vas a chonolel? ¿Te vas a chonolel, puto hippie? Madre mía del señor Bueno, circulen, loco, ¿eh? Y acuérdense que tienen derecho a permanecer callados Todos los que iban a pasar en su contra Y no tienen derecho a un abogado Ya que se les consiguió un delito infragatti Así me gusta, loco Porque así hay que tratar a los malhechores, loco Uno tiene que estar bien en la cárcel Ahí, pumba Tratando bien a los malhechores Porque si no Se pasan de confianza ¿Por qué? ¿Y por qué el tincho ese? Hay que hacer buenas letras No hay que hacer nada malo No hay que hacer nada malo Hay que hacer buenas letras ¿Me escuchaste? Buenas letras Ah, te vi ¿Qué te pensás? ¿Que no te vi que tiraste los doritos al suelo? ¿Eh? No me gusta la gente que ensucia mi planeta, ¿eh? Uh Se tropezó, oficial Oficial, se tropezó Lo juro ¿Qué se tropezó? ¡Ah! ¡Ah! Esposa de Miranda No, jamás le daría de hostias Se tropezó Detenido por agresión a un civil Yo bajo Vos bajás Yo subo Vos bajás Vos saltás Yo salto Vos bajás Yo subo Vos subís Yo bajo Bajo Pum Nos roban Y llamamos a la policía Y quedamos re tristes Es el plan ¿Me escuchaste? Tenéis derecho a guardar silencio Y no prestar declaración Si no es de hacer O no contestar ninguna de las preguntas Que se le formulen Derecho a un médico o un comisaría Si fuese necesario Derecho a informarse De los derechos que se atribuye Derecho a un abogado privado Siempre y cuando la detención No fuese fraganza de delito Derecho a guardar silencio Derecho a comida de vida Y derecho a una llamada De nomás de un minuto De un compañero Al todo lo estemos Porque yo te lo digo Y yo soy el mejor He entendido sus derechos Yo rapeo mucho mejor que ti Y yo te he entendido tus derechos He entendido mi derecho Pero voy derecho Cada vez que le digo Que la palabra van a pecho Fíjate que para mí Que no sabe lo que es cosecha Por eso te voy a decir Que siempre yo voy derecho Satisfecho con todo lo que yo quiero Porque sabe que el gordo pajero De mierda que está manejando la policía Vos sabe que le voy a romper el roto Porque sabe que le voy a equipar Me han llamado Goldo Me sale igual eh Me han llamado Goldo El hippie de Hola Gordo Padilla Padilla Nosotros nos conocemos Padilla Eh ¿Vos sabés Padilla? ¡Aaah! Sí, sí, sí ¿Pero no iba a robar un banco? No Sí, robamos un banco Ah, claro Entonces me acabo de decir Quien eres Vale, gracias Ah, es verdad La verdad Usted tiene toda la razón Me acabo de mandar frente Pero no me importa Mire, si usted quiere Yo me saco la máscara Porque yo plata y miedo Nunca tuve Ah, es pero oficial Yo lo único que quiero es Ir a comprar Voy a comprar Una pelota de béisbol Porque mire Yo juego al béisbol profesionalmente Sí, a ver ¿Y cómo lo hace? Los gángster de Oakland Así, mire ¡Nooo! ¿Cómo lo hizo? ¡Nooo! ¡Toma! ¡Para que te re... ¡Jajaja! 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 Jamás atraparar al negro que da vueltas en un palo de... concreto Pero si te estoy adelantando ¡No! ¡Lo voy a marear hasta matarlo! Oficial Usted no conoce mis tácticas ¡Brother! ¡Jajaja! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Que mareo! ¡Que mareo! ¡Que mareo! ¡Que mareo! ¡Que mareo! ¡No me moviste en los zapatos, coño! ¡Eh! ¡Cámara, sí, no! Tengo la cámara Estoy colgado de mierda Che, ¿lo gorda? ¿No sabe cómo quito la cámara, no? Cabezazo por hija de puta No sé A mí me hablas bien, hija de puta, ¿eh? Me tenés que decir cómo doblo la cámara ¡Jajaja! ¡Ay, muchas gracias! ¡Que Dios se lo pague! ¡Nanuto! ¡Sasque! ¡Aoi! ¡Aoi! ¡Anozora! ¡Sasque! ¡Me cago contigo! ¡Sasque! ¡Uy! ¡Eh, otra vez no! ¡Oficial! ¡Sasuke! Me acaba una poli Está rebuena la guacha ¿Cuánto tiempo te queda? Ni idea Creo que ya salgo Ya salgo Y vamos a delinquir Vamos a robar Todo tipo de cosas Dale Yo me escapé Me escapé en las narices ¡Aspadilla! Dale, dale Pará que me están por tedisiar Uno ¡Aaah! ¡Aaah! 10 Acude como 6 a dama La 10-20 de 20 ¡Aaah! ¡Premiso! Acabas de atropellar a un tío Ah, pero ese no me había dado Está haciendo mi dirección contraria Ahora, hace un ratito Ah, pero yo estoy de Inglaterra Che ¿No eras de Argentina? Ah, sí, pero Tu mamá ¿Cómo que mi mamá? ¿De qué vas? Oye Para ti, eh Al final te pego yo también Toda, mi ídola Vos sabés que estás todo Yo es que te espiola Con vos Che Escuchame ¿Dónde será el garage? ¿Qué dices te espiola? Escuchame A mí me hablas en español Reina Ah, vale No sabía que era una reina Pero pará ¿Por qué mierda me trajiste acá, boluda? ¿Qué te pensás que yo soy? Te traje para mojarte Mirá vos, loco Y yo que tenía que ir al hospital Ahora si me muero, tu culpa ¿Te gustaría que me mueras? No pasa nada Si te mueres, te cojo ¡Ea! ¡Aluqué! ¡Vamos! ¡Se coge! Te has ilusionado mucho Por que te coja, ¿no? Y sí, boluda Sí, están en esa cárcel ¿Por qué lo metieron preso, ah? No, es una estupidez Prendió fuego en el hospital Asesinó cinco niños Y atropelló a cinco ancianos Después entró a un colegio Y disparó a sangre fría Una estupidez Joder, si es que Minotcias, minotcias ¿Cómo pueden vencer eso? Por eso, si no es nada No es nada, amigo Yo le dije a la policía Che, loco, dale Hay gente que hace cosas peores Hay gente que tira basura en la calle Le digo Sin lugar a dudas ¡Eco-terrorista! ¡Vamos a tirar cigarros a la calle! ¿Qué onda vos, negro? Tienes facha, perro Me gustan tus papeles ¡Qué lo que, pito corto! ¡Eh, qué lo que, mamá, yema! ¿Qué es la que? Johnny, espérame aquí Que voy a poner la puerta en el coche otra vez Que no puedo más Dale, dale, hermanito Andamos con un super gángster Andamos gante, hermanito Andamos en la calle picante Tú sabes que es respetando los rangos ¡Uy, pero se me va la abuela! ¡Abuela! ¡No está ligoya! ¡Abuela! 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 ¡Uh, acá está el oficial Padilla! ¡Oficial! ¿Cómo le va, oficial? ¿Todo bien? Escúchenme, oficial Sé que nosotros tuvimos nuestra diferencia Pero necesito una botellita de agua para no morir ¿Usted sería tan amable? ¡Vaya a ser la concha de su madre, entonces! ¡Y vos también! ¡Tomá! ¿Y vos qué? ¡Hijo de puta! ¡Tomá! ¡Martillazo en la cabeza! ¡Vaya a sa la後le! ¡Vaya a nosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!